Una cosa es que puntualmente haya que hacer algo con algún menor o con alguna persona a quien hemos acogido aquí, pues porque efectivamente por razones humanitarias hay que hacerlo, y otra cosa es que eso sea una norma, ¿no?, que produce un efecto llamada, ¿no?, porque al final, claro, cuando ya hay un efecto llamada, porque efectivamente parece que es una estrategia pensada y bien calculada la de introducirse en España y quedarse aquí, porque luego ya sabes que efectivamente te quedas, te terminan dando la nacionalidad, terminas siendo un español normal y el único problema es que estás en un centro de estos de menores durante un tiempo y llega un momento en que te ponen en la calle, porque no puedes estar toda la vida allí. Y claro, como probablemente si no tiene ningún trabajo, o sea, vamos a ver, que esto no se trata de una cuestión de racismo, no se trata de eso, se trata, claro, es que de lo que se trata es que... De sentido común. Claro, de sentido común, la gente que viene aquí lo que queremos es que venga y que trabaje y que produzca, y si en la medida en que trabaje y produzca y sean buenos ciudadanos, pues no hay ningún problema. Ahora, si lo que estamos es creando una escuela de gente que se dedica a rapiñar, de gente que se dedica, pues a, en fin, a hacer fechorías constantemente, pues algo no está funcionando. Y además con un problema que estamos creando en la administración gigantesco, porque el espacio que hay para acogerlos es limitado.